Fuerza Deportivo Extreme es presentado con el auspicio de... Nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Es la más económica y está en todos lados. Oriental. Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La vida te premia. Bienvenidos a una nueva edición de Fuerza Deportivo Extreme. Soy Jaime de la Cruz. Recuerdo que este programa lo pueden ver en el portal de noticias Ecuador en directo. A continuación, revisemos lo que tendremos en el programa de hoy. Gran jornada de motocross en la primera válida provincial del Guayas. Estuvimos en el Club Rivera del Lago, donde se rindió homenaje a Pablo Lavala Fonseca. El Carmen de Manaví fue el escenario propicio del 4x4 Costa que lo lideró el piloto Miguel Ángel Vera. Pilotos universitarios del país se tomaron el autódromo de Yaguarcocha para una competencia de karting en la Copa Día Motor. En la escalada deportiva por los Juegos Nacionales Juveniles, sobresalió la figura de Sergio Nevares, triple medallista de oro. Conozca más de la lucha libre al puro estilo de Felipe Loco Crespo en Relaxen el Deporte. En la nota extrema internacional, un deporte de mucha adrenalina, el paintball. El campeonato provincial de motocross en Guayas entró en actividad con la realización de la primera válida, prueba donde acudieron muchos pilotos del país, entre ellos una dama azuaya que sobresalió entre los varones. Aquí el informe de José Vicente Ponce. La excelente pista de motocross en el Club Rivera del Lago fue el escenario para la primera válida del campeonato de la provincia del Guayas. Una gran cantidad de pilotos se dieron cita para recorrer en las diferentes categorías. Espectaculares arranques, saltos, viradas, llegadas y las infaltables caídas hicieron delirar a los espectadores de la competencia, donde quedó primero Marlos Chimolema de Naranjito con su Honda 250. Bueno, la primera manga, una caída, me mandó último, pero me tocó rebasar con niveles bastante altos, todos pilotos, pero ahí tuve que remontar, remontar hasta que logré el primero. Entre la mayoría de motocrossistas varones sobresalía la figura de Daniela Alemán, oriunda de Cuenca quien se ubicó primero entre las mujeres y quinta en la general. Adrenalina, emoción, libertad, realmente es libertad, es alegría, a mí me encanta siempre. Los saltos, más que el resto de las pistas, los saltos. El mejor premio para Henry Naranjo de Guayaquil fue la presencia de toda su familia, que preparaban una apetecible picaña. Él disfruta de este deporte que lo practica desde pequeño. Yo soy un amante de las motos y siempre mi papá cuando era pequeño nos llevaba a las pistas. Y a la medida que íbamos, me iba gustando cada vez más, hasta que le dije que me compre una moto y me apoyó ahí. La prueba se la denominó Juan Manuel Acosta como homenaje de post-mortem al piloto campeón. En el acto también se recordó a Pablo Lavala Fonseca, recientemente fallecido. El deportista Jason Sánchez, quien corrió con un buzo con el nombre de Pablo, recibió la placa. La próxima jornada se cumplirá el 19 de agosto en la misma pista del club ubicado en el kilómetro 30 de la vía a la costa, ingresando por Limoncito. El destacado piloto Miguel Ángel Vera fue el ganador absoluto de la quinta válida del Costa 4x4, que se realizó en el Cantón El Carmen de Manaví. Yilda Miranda nos tiene más detalles. La combinación de adrenalina y velocidad de 26 pilotos se reflejaron en la pista del club Los Renegados. Como parte de la celebración de las fiestas de El Carmen en Cantón de Manaví, se realizó la quinta válida del campeonato regional Costa 4x4. Contento porque se están sumando día a día también así mismo vehículos de competencia. En esta carrera tenemos tres vehículos nuevos, lo cual nos llena de todas maneras de satisfacción. En la primera manga, el representante del club Los Colorados de Santo Domingo, Wilfrido Vargas, con el número 44, obtuvo el primer lugar que disputó junto con el local Miguel Ángel Vera, quien se ubicó segundo. En perfectas condiciones, pudimos terminar la primera manga obteniendo el primer lugar y clasificamos de buena manera sin ningún desperfecto en el vehículo. En el resultado final, el piloto de la máquina 890, Miguel Ángel Vera, se adjudicó el título de campeón en esta quinta válida. La sexta válida regional Costa 4x4 se tiene previsto realizarse en el Club Formativo Especializado Esmeraldas el próximo 29 de julio. En el autódromo de Yaguarcocha se dieron cita a estudiantes universitarios de varias provincias del país para la Copa Día Motor organizada por la Universidad Técnica del Norte. La prueba consistió en presentar innovaciones en los automotores. Más detalles con José Vicente Ponce. Dejaron sus aulas de estudios en sus ciudades para llegar a la pista del Autódromo de Yaguarcocha. Fueron estudiantes, profesores y mecánicos que invirtieron tiempo y dinero en los CARS, además de sus conocimientos y experiencia, para presentar en la quinta edición del Día Motor UTN, lo mejor y ganar la competencia organizada por la Universidad Técnica del Norte. Para el futuro esperamos más participación, no solamente de nuestros estudiantes, sino de los estudiantes de todas las universidades del país. Así como de personas privadas y esperamos que la empresa privada, más empresas se nos unan para hacer mucho más grande este evento. Hubo tres categorías, kartings no homologados, de mecánica nacional y artesanales. En la prueba existieron los roces, a los que se les apagaron sus motores, pero salieron avantes los ganadores satisfechos. La preparación con todos del CARS está excelente, en el punto para ganar está el CARS gracias a los estudiantes y profesores del CARS Cisneros del Instituto. Muy reñida la pelea, todos los competidores muy fuertes, pero muy fuertes. Se me hizo duro, porque al final logré recién pasar a primera posición, mantenía la segunda y al último logramos pasar. Además de los universitarios ecuatorianos, también participaron pilotos de Colombia. Más adelante, en la escalada deportiva por los Juegos Nacionales Juveniles, sobresalió la figura de Sergio Nevarez, triple medallista de oro. Conozca más de la lucha libre, al puro estilo de Felipe Loco Crespo, en Relaxen el Deporte. En la nota extrema internacional, un deporte de mucha adrenalina, el paintball. Jaime de la Cruz viste en Kenton Touch, diseño a tu medida, Aguirre 908 y Rumichaca. Solo en día, en el mes del cuidado personal, consiéntete y viaja. Por cada 5 dólares de compra, participa en el sorteo de un viaje para ti y un acompañante a Panamá. Aprovecha esta promoción, todo por 1 dólar con 99. Colamazo gallito, un galón, 1 con 99. Bebida láctea saborizada Lenutrit, 3 unidades, 1 con 99. Cereal McDougal, 380 gramos, 1 con 99. Nadie es como tía, calidad, variedad y economía. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Ha pasado el tiempo y es satisfactorio comprobar una vez más la eficacia de Epalib en el tratamiento de mis pacientes. Doctor, los exámenes confirman la recuperación de mi hígado, gracias. Magnífico doctor, puedo seguir disfrutando de mis comidas favoritas. Mi hígado ya no causa problemas, gracias a usted y a Epalib. Eficacia comprobada. Recuerden, Epalib Forte y Epalib Advance recuperan su hígado y mejoran su calidad de vida. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Un producto de Nature's Garden. La vida tiene color y movimiento, tiene mucho sentimiento, como la risa de un niño o la magia de un buen guiño. La suerte no es una utopía, es lo que das cada día, cuando tomas mi mano, juntos crecemos hermano. La vida te premia, esa es la forma, cuando tú apoyas. Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La vida te premia. Hemos recibido llamadas de un populoso sector que está viviendo eso sobra, con unos tallarines. Estamos preocupados, porque cuando ponemos a hervir los tallarines, el agua sale amarilla. El agua que sale de los tallarines contiene la proteína natural del huevo, que solo la tiene mi pasta, la suprema. No coma cuento, coma. Mi pasta, la suprema, está lista en solamente cuatro minutos y rinde el triple. Es la más económica y está en todos lados. Solo en día, en el mes del cuidado personal, consiéntete y viaja. Por cada cinco dólares de compra, participa en el sorteo de un viaje para ti y un acompañante a Panamá. Aprovecha esta promoción todo por un dólar con noventa y nueve. Aceite criollo, un litro, más lentejón del sur, uno con noventa y nueve. Margarina bonella, quinientos gramos, uno con noventa y nueve. Gratis mini sartén. Arroz fortuna, dos kilogramos, uno con noventa y nueve. Nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. El boxeo y el karate fueron parte de los octavos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Guayas 2018. En la siguiente miscelánea deportiva, conozcamos qué provincias quedaron campeonas. Con cinco medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, la selección de karate del Guaya se quedó con el primer lugar de los octavos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, que se realizó en el Complejo Deportivo Roberto Gilbert, en la ciudad de Guayaquil. Nayerli Kishpe de Cotopaxi y Rafael Paucar de Pichincha, se llevaron la medalla de oro en la modalidad cata. Pues mi preparación ha sido bastante dura, me he preparado tanto física como técnicamente, porque en el campeonato el nivel es muy alto. El segundo lugar fue para Manaví, con dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce. Tercero se ubicó Loja, con dos de oro y una de bronce. Mientras que en el boxeo, la manavita Helen Sánchez consiguió el título de campeona en esta disciplina, tras derrotar a Daniela Tenorio de Guayas en la división 48-51 kilogramos. Me siento muy orgullosa de mí misma, de mis entrenadores, porque han trabajado para que yo sea campeona. Muy agradecida con mi familia, que me ha dado siempre el apoyo para entrenar lo que me gusta. Este hecho le adjudicó la medalla de oro a Sánchez y a su oponente Tenorio, la de plata. A ella se sumaron Tania Maygua de Pichincha y Melisa Granda de El Oro, quienes se llevaron las medallas de bronce a sus provincias. El conjunto de Pichincha se proclamó campeón de este certamen. La lucha libre es una disciplina de combate cuerpo a cuerpo de mucha popularidad en el mundo. Felipe Loco Crespo practicó este deporte a su estilo. Aquí la nota en el segmento Relax en el Deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy vamos a conocer un poquito más de la lucha libre. Así que estoy aquí en CEL, una empresa de lucha libre, para que me expliquen un poquito sobre la historia de este lugar y si voy a aprender a pelear, a luchar. Así que vamos. Llevamos 17 años en este ámbito. CEL como grupo para mantenerse tiene que cobrar ciertos valores bajos, que les da facilidades para que puedan venir a entrenar. Y eso puede decir que los que tienen menos condiciones económicas son los que más arriba han llegado. Justamente es un deporte espectáculo. Tienes que pasar una serie de entrenamiento, sepas caer, sepas golpear. Y espectáculo porque esto tiene espectacularidad. Teatro, un poco de baile, un poco de gimnasia, acrobacias. Y los personajes mismos, cada quien interpreta, se han enmascarado, caras pintadas. Y la gente cuando viene aquí a un evento, sobre todo de lucha libre, sabe que va a encontrar esa diferencia de personajes, que es lo que le da la gracia a este deporte espectáculo. Yo tengo cara de villano o cara de héroe. ¿Qué cara tengo? Yo te pondría máscara directamente. Esa cara no vende. ¿Qué tal? ¿Qué opina de este atuendo? ¿Necesito un atuendo diferente o está bien este para luchar? Está bien como un personaje urbano, de los que muchos caen ahorita. Así que sí quería solamente subirse el rin para ver qué tan preparado puede estar. Ahora sí ya me puse la máscara. ¿Cómo debería de caer yo acá? La espalda para nosotros es esta parte de acá arriba. La zona lumbar se cuida bastante. Y lo mismo la cabeza, lo que es la nube. ¿Vas a ponerte aquí en cunclillas? ¿Vas a ponerlo acá? La espalda, barbilla el pecho y ahí vas a caer. Mejor que algunos. ¿Qué es la primera vez? Mejor que algunos, ya sabes. Hice bien como debe ser, pero la pena que en esta que hice bien se me fue el aire. Se va el aire. Y esos son los secretos que poco a poco tienen que ir dominando uno. Eso, ahí está. Error de escape. Es el siguiente, cuidado. ¿Esta? Me gustó, me gustó. Oye, y... Lo espero entrenando aquí. Oye, me gustó porque... O sea, por las mismas uno se puede levantar así. Ya, podemos hacer un slam. Ya, a ver cómo es el slam. Ya, vamos a contar un ejemplo primero. Me van a hacer eso. A ver, vamos a ver. Me va a estar aquí. Oye, ya, ya, hijo de la valienta. ¿Cuál ha sido tu luchador favorito? ¿Por cuál es el que tú, no sé? Vamos a hacer eso. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Advance, recuperan su hígado y mejoran su calidad de vida. Epalip, sí funciona. Producto comprobado. Un producto de Nature's Garden. La vida tiene color y movimiento, tiene mucho sentimiento, como la risa de un niño o la magia de un buen guiño. La suerte no es una utopía, es lo que das cada día. Cuando tomas mi mano, juntos crecemos hermano. La vida te premia, esa es la forma, cuando tú apoyas. Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La vida te premia. Hemos recibido llamadas de un populoso sector que está viviendo en zozobra, con unos tallarines. Estamos preocupados, porque cuando ponemos a hervir los tallarines, el agua sale amarilla. El agua que sale de los tallarines contiene la proteína natural del huevo, que solo la tiene mi pasta, la suprema. No coma cuento, coma mi pasta, la suprema. Está lista en solamente cuatro minutos y rinde el triple. Es la más económica y está en todos lados. Oriental. La vida tiene color y movimiento, tiene mucho sentimiento, como la risa de un niño o la magia de un buen guiño. La suerte no es una utopía, es lo que das cada día. Cuando tomas mi mano, juntos crecemos hermano. La vida te premia. Esa es la forma, cuando tú apoyas. Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La vida te premia. Gracias por acompañarnos en Fuerza Deportiva Extreme. Saludamos al cumpleañero de la semana, a mi hijo Christopher de la Cruz Escobar, que está cumpliendo 10 años. ¡Felicitaciones! Y en la nota extrema internacional, el paintball es un deporte extremo de camaradería, pero cargado de mucha adrenalina. A continuación, conozca más de esta actividad que cautiva a miles de aficionados en todo el mundo. Cientos de participantes le dieron vida a una verdadera guerra, en la que los combatientes a bordo de motos, carros jeep, cuadrones, UTBS, vehículos 4x4, skates, a pie e incluso desde lo más alto en parapentes, se desplazaron por todo el área de batalla, demostrando así sus destrezas con las armas de paintball. Los guerreros, muy bien armados con sus mejores pistolas, intentaban conquistar un solo objetivo, mediante la eliminación de los oponentes, marcándolos con pintura, utilizando armamento de aire comprimido que disparan bolas de pintura. Estas son hechas de gelatina y contienen colorantes 100% biodegradables, no tóxicos y solubles al agua. El paintball o bolas de pintura es un juego de acción que requiere el uso de capacidades, tales como destreza, trabajo en equipo, sentido de oportunidad, estrategia y liderazgo. Sin duda, un deporte al aire libre, lleno de adrenalina, que nace en los Estados Unidos por los años 80, mediante el ingenio de tres amigos ganaderos, Gursey, Noel y Gaines, quienes usaban esta técnica para sus labores campesinas. Desde su creación, el paintball ha evolucionado paulatinamente en todo el mundo, a tal punto de convertirse esta actividad deportiva en un serio aspirante para deporte olímpico. En el complejo de Miraflores, se cumplieron las pruebas de patinaje de velocidad por los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. La gran figura fue el cuencano David Sarmiento, campeón mundial de su categoría. Nuestro invitado en el segmento de perfiles. Las largas distancias de su casa a la cancha lo alejaron del fútbol, y desde entonces llegaron los patines a la vida de David Ariel Sarmiento Moscoso, un joven cuencano que en el sector de Totoracocha comenzó su carrera vertiginosa hacia un campeonato mundial. Yo cuando tenía unos cuatro años, empecé jugando fútbol en mi colegio, pero mis papás no tenían el tiempo para ir a dejarme todos los días y retirarme, entonces me metieron en el patinaje de velocidad que era cerca de mi casa. Y poco tiempo después me encantó el deporte y me quedé hasta el día de hoy. Y es que han sido 14 años de preparación, caídas, lágrimas y victorias como la lograda en Erde, Holanda, donde David demostró al mundo que nada es imposible, que cuando se quiere se puede. Corrió 10.000 metros en la categoría juvenil, superando a un estadounidense y un holandés en el podio. Primero el día anterior a que gané el campeonato mundial, sufrí una caída, no clasifiqué a la prueba, me caí y estuve, o sea, un poco triste por mí, porque sabía que podía dar mucho más, y al siguiente día dormí súper bien, me alimenté súper bien y conseguí lo que quería. Además, David clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. El asoallo de religión cristiana que estudia administración de empresa y gusta de la música electrónica no tuvo descanso. Llegó desde Europa a Guayaquil para la disputa de los Juegos Nacionales Juveniles, donde se siguió bañando de oro. Y un mensaje para todos los deportistas que están empezando en patinaje o en otros deportes que nunca se rindan, que los sueños son para cumplirse y que cumplan sus metas. Por lo pronto disfruta junto a su familia en su linda ciudad, en la provincia de la Suay, para retomar fuerzas y volver a soñar con más logros para el país de parte de este exitoso deportista. Llegamos a la parte final del programa de todos los deportes, Fuerza Deportiva String. No olvides escribirnos al número de WhatsApp que aparece en pantalla y seguirnos por nuestras redes sociales. Recuerden, lo que pasa en los deportes de Ecuador pasa primero por Fuerza Deportiva String. Soy Jaime de la Cruz. Hasta la próxima. Fuerza Deportiva String fue presentado con el auspicio de... Nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Es la más económica y está en todos lados. Oriental. Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La vida te premia.